Por sexto año consecutivo la Federación Andaluza de Balomano ha concedido la sede del Campeonato Andalucía de Clubes, en esta ocasión en categoría alevín y masculino, al Club Balomano Ciudad de Algeciras. Tendrá lugar desde el 17 al 20 de mayo y en el campeonato tradicionalmente llamado Cadeva, competirán los mejores equipos de Andalucía de ambos sesos. El campeonato se disputará en las localidades de Algeciras y San Roque, en el cual un gran número de deportistas y organizadores se alojarán en esos días en nuestra comarca, en los que hay que sumarles otros tantos de familiares y seguidores. En años anteriores, en campeonatos de esta índole, los hoteles del campo de Gibraltar han cubierto al 100% sus habitaciones.